3, 2, 1, listo. Bien, jóvenes buenas noches, en el día de hoy vamos a tratar el tema, o la, digámoslo así, un pequeño tutorial lleno de tips con respecto a la evidencia número 2, 3, es decir, la actividad de proyecto que ustedes deben presentar el día agosto, no recuerdo si es el 17, si mal no estoy. Bien, ¿de qué comprende? Es el proyecto de investigación de mercado parte 2, ustedes hicieron la primera parte, que fue donde planteaban el proyecto de investigación de mercado, ahora ya estamos propiamente en el proyecto de investigación, ya vamos a terminar el proyecto de investigación de mercado, con el cual, ¿cómo se va a realizar las cosas? Listo, arrancamos el punto número 2, 3, perdón, comprende el diagnóstico de la empresa, yo le, pues la vez pasada aplicamos lo que fue la matriz DOFA, ¿se acuerdan? En el foro, si mal no estoy, de la actividad 1, ya ustedes lo tienen, o sea, ahí está, lo que deben hacer es trasladarlo a este trabajo, y pulirlo si yo les hice alguna recomendación con respecto a esto, tengan en cuenta estos aspectos. En la parte superior de la matriz DOFA van los parámetros internos de la empresa, los de origen externo van en la parte inferior, en la izquierda de la tabla va lo que es, digamos, lo positivo, la fortaleza y las oportunidades, y lo negativo va en la parte derecha. Por favor, mantengan ese orden en este formato de matriz DOFA para que no tengamos problemas de que hagan las cosas a la machota. Eso tiene un orden lógico y les digo por qué. Porque internamente nosotros podemos confrontar estas dos, es decir, en lo que hoy somos débiles, mañana podemos ser fuertes. Lo que hoy es una amenaza, por lo menos lo que ayer era una amenaza de que todo el mundo guardadito en la casa hoy en día es una oportunidad para otras personas o para usted mismo. ¿Por qué? Porque puede comercializar de una forma diferente y de pronto hasta más rentable que la que venía comercializando. No voy a andar en ese tema porque ustedes bastante que han ido a charlas y todo eso. Bien, aquí hay un ejemplo de matriz DOFA. Me atreví a hacer un ejemplo de matriz DOFA sencillamente con la situación que estamos viviendo hoy en día. por favor. ok la primera que hablamos es las fortalezas ¿en qué tenemos fortaleza? la empresa posee un registro de sus clientes desde el año 2018 la empresa puede tener 20 años funcionando pero apenas se nos ocurrió en el año 2018 empezar a hacer un registro de nuestros clientes armar un sistema de información, una base de datos etcétera, etcétera comercialmente hablando óiganlo bien, no quiero que me coloquen por ninguna parte, la empresa tiene un producto más bonito que la competencia, no eso está prohibido con P mayúscula realizamos productos exclusivos de nuestra marca, es decir, nosotros vendemos un producto o productos que son solamente que nada más lo hacemos nosotros o realizamos productos a la medida, no sé la empresa puede que haga cualquier cosa lo tomé como un atributo X como para salirlo un poquito del cuento del e-commerce, e-commerce porque ya lo tengo borracho con el secuestro sin embargo la empresa posee un registro de sus clientes, es una fortaleza ¿por qué? ¿por qué es una fortaleza? porque estamos haciendo las cosas como debe ser debilidades la empresa carece de redes sociales y acceso a un marketplace ya saben todos que es un marketplace no tiene carece de redes sociales puede que las tenga o la palabra carece no quiere decir puede que o no las tenga o las tenga mal utilizadas ¿sí? lo dejo ahí a la imaginación de ustedes solo tiene reconocimiento en una parte de la ciudad XYZ ¿cuál ciudad no? la que usted guste permítanme un minuto este Mari Bornaquera que está tratando de entrar ¿será que entró ya? Liliana Bonilla Ruth pero en su matico de pronto están entrando aquí hay personas las que están ingresando apenas ya les estoy dando el ingreso poquito a poquito Mari Angélica ahí está Mari Bornaquera listo prosigo entonces dentro de las debilidades que tenemos miren esto o sea no tenemos un reconocimiento muy amplio en la ciudad la empresa carece de acceso a redes sociales en un marketplace ojo y estamos en una época ¿por qué? porque miren las amenazas que tenemos nosotros el confinamiento a nivel mundial por efecto del COVID-19 la desconfianza por parte de algunos clientes en cuanto a la recepción de los pedidos de los pedidos ahí quedó ¿qué pasa? estamos todos en la casa estamos la gran mayoría haciendo del trabajo por ahí se quedaron de que los ponen a trabajar más que más que si estuvieran en la empresa normal normal la desconfianza por parte de personas que son escépticos no, no, no yo voy al supermercado y escojo el tomate la cebolla y toda la avenida ¿sí? hay personas que dicen Hércoles pero eso no pide una libra y me mandan me mandan media libra eso es una amenaza eso es una amenaza ¿para qué? para lo que yo aspiro a realizar el incremento exponencial ahora la oportunidad más grande el incremento exponencial de las compras a distancia compras a distancia estamos hablando que son por cualquier medio electrónico es decir a la distancia o por servicio a domicilio por teléfono ya normal hay gente que todavía pide por teléfono bueno, normal hay gente que pide desde el computador otras que utilizan los celulares en fin ya eso va en cada quien perfecto entonces ya cuando nosotros tenemos estas situaciones favorables o desfavorables favorables o desfavorables con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día o a donde queremos nosotros llegar es decir nosotros estamos mirando que puede que haya oportunidad o no hay oportunidad puede que nosotros somos fuertes para resistir esto o no somos fuertes para resistir esto vaya ahí si lo vemos más adelante aquí aquí de aquí podemos cómo presentamos nosotros el diagnóstico de lo que usted encuentra en la oportunidad oígalo bien mire usted qué tiene usted bueno y malo y qué le ofrece el mercado o el entorno qué le ofrece bueno y malo de ahí usted dice el diagnóstico es la empresa la empresa debe o el diagnóstico que le vamos a realizar a la empresa es la empresa debe investigar qué tanta aceptación puede tener con respecto a las ventas o la perdón a las ventas a distancia puede ser eso es un diagnóstico y el diagnóstico usted lo tiene ahí quietecito porque eso le va a servir más adelante para el objetivo si ya el diagnóstico ahora cuál es el problema o el diagnóstico también puede ser la empresa no posee medios para realizar ventas a distancia o para realizar una gestión de e-commerce ahí podemos nosotros encontrar un problema el problema lo voy a tomar en la siguiente en el siguiente punto que es el árbol de problemas que es donde nosotros planteamos el problema la herramienta que nos que nos sugiere la actividad es el árbol de problemas el árbol de problemas no tiene ustedes que dibujarme ningún arbolito ni nada por el estilo yo no quiero que me pinten arbolito ya si usted lo pinta bueno que carajo si le quedó bonito bueno perfecto pero lo importante es que tenga las causas el perdón el primero que todo el problema que usted se le presenta que lo encontró aquí en el diagnóstico los efectos que causaría ese problema y que me causa a mi este problema o sea yo tengo un problema pero ¿por qué? si por ejemplo yo tengo un problema ¿cuál es? vamos a suponer que tengo un problema ¿cuál? que tengo sobrepeso ¿cuál es la causa? que como chocolate que como bastante cantidades de comida mucho mucho carbohidrato mucha gaseosa en fin esas son las causas ¿y cuáles son los efectos? que ya yo tengo 40 ¿y qué les importa? años y eso eso me puede de pronto si no me cuido entonces me puede generar que problemas del corazón y toda la cosa y ustedes no me van a llorar bien hasta ahí esta es la estructura general del árbol de problemas sin el arbolito ahora vamos a hablar o vamos a mostrar un ejemplo propiamente de árbol de problemas ¿cuál es el problema que tenemos comercialmente hablado? el aislamiento social ¿sí? el aislamiento social ¿qué nos lleva? ¿o de qué viene? obviamente el COVID-19 que generó una pandemia mundial y un contagio acelerado esas causas hicieron que obviamente aislamiento bueno el ANS comió por ahí el aislamiento como tal obligatorio el aislamiento ¿cuál es el efecto del aislamiento? el cierre de los establecimientos obviamente porque no hay aislamiento social todo el mundo tiene que estar en la casa no hay quien abra los negocios y esa y también el mismo aislamiento social no hay gente que abra los negocios ni tampoco quien los visite o sea la falta de afluencia de gente no hay flujo de gente encontramos aquí las causas el problema y los efectos de ahí usted plantea un problema en base a una posible solución que la tiene que interpretar desde una pregunta para usted plantear un problema debe arrancar con una pregunta problema es decir será que implementando una estrategia virtual con entregas a domicilio en toda la ciudad los clientes seguirán comprando con la misma frecuencia que antes ¿de dónde sacamos nosotros eso? que hay un aislamiento social el problema automáticamente para hacer esa pregunta mírenlo como una posible solución si va un poquito más adelante ahora no profesor pero es que yo no quiero hacerlo así yo quiero determinar por ejemplo será que algún día si me van a plantear el problema será que algún día nosotros todos nos podremos abrazar y mirar a los ojos románticamente y todo eso esa pregunta no tiene nada que ver con lo comercial y la posible respuesta de esa pregunta la coloca abajo el mundo está en un cambio repentino todos todos debemos bebemos perdón ahora sí todos debemos cambiar con él no podemos acercarnos pero sí podemos comprar y satisfacer nuestras necesidades el cliente no llega a nuestro producto debemos acercarlo a él para que siga comprando bravo muy bonito sí entonces palabras más palabras menos es decir nosotros vamos a interpretar este problema como una solución acuérdense yo siempre se lo vengo diciendo el problema en mercadeo o el problema de mercado se acuerdan por allá les dije y en el foro poco a poco me lo han respondido el problema de investigación es un problema cualquiera partimos de un problema cualquiera y arrancamos a investigar lo que sea el problema del mercado es sencillamente es un problema que debemos investigar para convertirlo en solución nadie me ha puesto eso y de ahora en adelante ya si me lo pusieron me toca bajarles por entonces el planteamiento del problema deben presentarlo de esta forma me van a hacer la pregunta ahora o me la van a hacer después profesor usted nos va a entregar el la presentación powerpoint no bueno depende como se por apenas hay 39 de 100 personas que hay en los dos grupos profesor lo que tienes que valorar a los 39 que estamos nos puedes mandar las diapositivas porque estamos acá esforzándonos y haciendo la clase juiciosa yo apoyo a mi compañera 100% que debería tener en cuenta a los que siempre nos conectamos y estamos en clase y esa cuestión eso sería un punto que sería muy bueno para nuestro favor ok no está no está por mí no hay incentivo profe estoy de acuerdo apoyo la emoción doña beti está por ahí y si las personas que no se pueden comunicar también se están esforzando pero para conseguir el diario para llevar a su casa no merecen también un tipo de consideración muy buena buena reflexión don henry muchachos miren yo no soy no me gusta discriminar ni mucho menos pero henry eso que dices es cierto lo que dice lady también tiene mucha razón pero así como eso hay muchas personas que desafortunadamente y los veré miren los veré pidiéndome plan de mejoramiento por ahí la actividad cinco o seis ay profe es que yo no pude algunos otros no otros desafortunadamente no pudieron pero ahí vamos de verdad yo estoy muy contento con estos grupos por la forma de trabajar de ustedes y no me no me quemo pero hay personas que de verdad se les ha ido el compromiso no sé qué expectativas tenían lo que sí les digo es que el título de tecnólogo de gestión de mercado que ustedes los que determinen no van a recibir por parte del SENA es tan válido como los que están en presencial ahí en ninguna parte dice que usted estudió virtual ahí dice usted ahí va a decir Esperanza Marín tecnólogo de gestión de mercado Henry Hernández tecnólogo de gestión de mercado ¿cierto? Beatriz Botero Guzmán tecnólogo de gestión de mercado gracias Arepas Doña Betty pero por ninguna parte le va a decir virtual muy bien muy bien así tú cómo no bueno prosigo acá con el cuento del planteamiento del problema hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración señores Mari cuéntame Mari borrachera me estaba escribiendo bueno prosigo aquí aquí escribió a ver cómo así cómo así cómo así vamos a ver la pregunta de Mari borrachera y prosigo en la pregunta debo meter todo el problema que tengo en la empresa voy a tratar de entender la pregunta ¿no? claro que sí ahora vas a investigar sobre el problema que quieres resolver a ver todos los problemas de marketing todos los problemas de mercado lo primerito que debes hacer para poder resolver un problema de mercado sencillamente usted debe hacer una investigación de mercado si no hace investigación de mercado usted no va a resolver nada ninguna persona vamos a suponer una persona que tenga un restaurante y de pronto la gente ha dejado de comprar un plato en especial tiene un plato que le guste Fernanda Díaz está por ahí señorito un plato que a usted le guste arroz con pollo bueno supongamos que el arroz con pollo no se vende resulta pasa y acontece de que el arroz con pollo le echan le echan un ingrediente por ejemplo le echan cilantro guacal y le echan ají picante ese chile mexicano ají jalapeno porque al chef y al dueño del restaurante le gusta así y él no se tomó el trabajo de preguntarle a la gente voy a cargar resulta de que a la gente no le no le gusta ni el cilantro ni el picante y por ahí dijeron apio yo tampoco me gusta entonces lo vamos a meter en el pueblo el apio pero al dueño del restaurante y al chef y a toda la avenida le fascina esos ingredientes tienen un problema ahora el problema es valga la redundancia que no lo plantean bien o no lo quieren resolver y el que no lo quieran resolver si si Carla en Venezuela le dicen celery al al cilantro no hay si y al plátano le dicen cambur y a la pared le dicen papelón así sabes bastante bien volviendo acá al tema miércoles bien entonces el planteamiento del problema lo van a dejar algo así marco conceptual el marco conceptual hace parte de los marcos de referencia de una investigación no voy a hablar del marco teórico porque se volvería el copiepegue del copiepegue del copiepegue si voy al marco conceptual define y delimita según su criterio de acuerdo al marco teórico los conceptos involucrados en las variables de investigación es decir si usted va a hacer la investigación en base a las televentas e-commerce o algo por el estilo usted debe hacer un marco conceptual es decir leer sobre e-commerce y hacer un un escrito sobre e-commerce si o inclusive buscar que investigaciones se han hecho sobre e-commerce a nivel nacional local o nacional local o regional o como usted guste si ojo con ese detalle esto no es copiepegue automáticamente si usted copia pega me lo monta en pdf yo le pongo el antiplagio y veo una una referencia si usted obviamente copia y pega una referencia tiene que poner acá abajo la referencia lo saque de tal parte listo ojo con ese detalle como me saquen un copiepegue en este punto automáticamente el trabajo no llega ni al 20% aquí hay un ejemplo de marco conceptual la diapositiva no me dejó colocar esto fue extraído de la revista dinero que es como se comportan las compras en internet antes de la pandemia y aquí están los segmentos los segmentos de las diferentes o los segmentos más significativos en compras por internet teniendo en cuenta las edades de cada quien aquí hablan de la generación x todos los que nacimos entre los años 70 y mitad de los 80 esos son los viejitos viejita la cédula y todavía cambia hasta los 80 hasta los 80 por ahí más o menos o sea los que estamos más o menos entre 40 y 50 años eso ni siquiera 40 47 46 años más o menos por eso viejitos no me simpatizas me caían bien no me entienden no preocupes somos amigos no se preocupen usted está joven usted de eso de ese material que ya no sale usted la embarajaste bueno bien llegó Eliana Rocío hola Eli Eliana estás por ahí ah sí claro a ver yo les digo una cosa yo les digo una cosa miren la particularidad eso va a ser un paréntesis en la clase miren la particularidad esta que es muy clara hoy en día la mayoría de ustedes están entre los 18 bueno hay personas que pasan el límite de las edades y de hecho podría ser hasta una distribución de frecuencia aquí incluyéndome y creo Henry tiene la edad mía yo voy a cumplir 44 ahora en octubre entonces esperanza más o menos es contemporánea conmigo si mal no estoy Beatriz ah bueno Cari o sea digamos que son de la no ya imagínate cuarto Paira pensé que era más pelado bien a nadie bueno perfecto hoy no vamos a hacer eso Mari ¿cuántos años tienes? ah bueno entonces ah perfecto también entonces por ejemplo para ustedes para la mayoría para muchos de ustedes para muchos de ustedes una persona de 40 y pico de años ya es viejo veterano un muchacho como le dicen ustedes pero que ironía ¿no? que ahora con este bololo ustedes que son la generación los jóvenes son la generación de la de la informática de los datos de la cibernética y que todo esto toda esta era moderna miren miren las cosas lo irónico que lo que estamos haciendo o que estamos manejando los proyectos de transformación digital en muchos aspectos son los de la generación X o sea somos los de la generación X entonces ahí es donde está el problema o ahí es donde está el dilema el dilema está de tela el dilema ¿dónde está? el dilema está en la adaptación a la época moderna lo dijo en algún momento eh ay se me fue un buen nombre el fundador de McDonald's eh croc bien pedido croc o sea me fue un buen nombre ahora bueno que para alcanzar el éxito no quiere decir que tú tienes que tener los conocimientos de esta vida y de la otra para alcanzar el éxito no necesitas no necesitas tener las mejores condiciones muchas personas tienen una inteligencia muy grande pero de donde están no progresan hay personas que tienen estudios de esta vida de la otra pero hasta ahí llegan entonces ¿a dónde voy con esto? la determinación la determinación para las cosas Ray Croc muy bien gracias Ray Croc ¿qué pasó con él? el digamos el 60% del cambio es actitudinal yo aquí puedo recitarle la clase que ustedes quieran pero si aquí alguno se la da más de mercadólogo que yo y dice que lo que yo estoy diciendo es mentira y que va a hacer las cosas como él dice sencillo uno le puedo calificar mal y dos no sale de su error bien entonces ¿qué ocurre? porque hoy en día los de la generación X somos los que estamos haciendo este cambio este cambio generacional y aquí está demostrado miren que el más el consumo más bajo en la internet no es de la generación X que somos los viejitos los viejitos que manejamos tecnología son de los millennials y por qué son de los millennials quién sabe los baby boomers que son los pelitos pelitos los que apenas tienen la cédula nuevecita son los que más consumen por internet pero no es en realidad ahí ingresan todas las compras ellos compran no es que compren el mercado que compren que paguen los servicios que compren el teléfono que compren no artículos no hay compran muchas cosas por ejemplo ellos juegan con las aplicaciones de los celulares y las aplicaciones como tales de los celulares de juegos llega un momento en que tienes que comprar para avanzar si hay muchos gamers ahí entonces por ejemplo mi mis sobrinos el mayor el gamer tiene computador de gamer y toda la cosa y cada vez mira que salió la nueva versión del juego y tal y vale tanto pues lo compra ellos son los que compran en línea pero que compran juegos si no artículos o sea compran mucho intangible en línea bien en resumidas cuentas a donde voy actitud con actitud muy bien Dios Henry también aquí encontramos otra según los encuestados las razones de los consumidores prefieren comprar online son beneficios para cualquier hora del día por precio por disponibilidad por oferta ya esto es una tabulación más adelante lo vas a ver de una investigación y por qué ocurre eso dependiendo aquí estamos esto es un marco conceptual ahora de este concepto que me está dando esta investigación yo creo un concepto yo puedo decir de una vez oye pero si ya estos señores encontraron esto esto y esto y esto entonces ya como ellos encontraron esto esto y esto y esto entonces ya por aquí no me voy a meter si ya estos datos están ahora si esto fue a nivel nacional y yo lo quiero hacer solamente para Barranquilla ya es otra historia pero ya tengo un punto de partida que fue este marco conceptual que ya tengo en español ¿cómo van a hacer ustedes el marco conceptual? investiguen lo que ustedes van a investigar o sea como quien dice investiguen investiguen por favor ya eso es otra historia Carlos investiguen primero quien ha hecho lo que ustedes quieren hacer ahora cuando usted llega cuando usted llega lo primero que hace cuando usted investiga lo que ya usted quiere investigar se llama estado del arte cuando ya usted de eso que investigaron crea un concepto y dice bueno a nivel nacional por poner un ejemplo supongamos el 58% buscan beneficio de poder hacer a cualquier hora cualquier día de la semana sus compras vamos a ver en Barranquilla con qué frecuencia lo quieren hacer ¿dónde compro un artículo en línea? ¿qué es lo más importante? o sea ¿cuál es el móvil de compra? las opciones de entrenador los precios más bajos ¿por qué? porque ahora con el cuento de la pandemia y con el cuento bueno esto fue antes de pandemia de pronto en el momento de que las páginas las tiendas virtuales o los mismos marketplace querían impulsarse más todavía se hacían unos se dan unos beneficios adicionales en precios para el cliente para que el cliente comprara en línea hoy en día aparentemente eso no debería pasar pero debe pasar ¿por qué? porque es que la gente aquí es desobediente aquí la gente le dice quédese en la casa y los ven tomando trago y bailando en la esquina y es en todas las ciudades de Colombia ¿cierto? pues les recomiendo tengan en cuenta profe yo ajá muy chévere todo lo que está contando ¿verdad? pero en mi a la empresa con que estamos trabajando que es algo más pequeño no se vende a domicilio así que se saque para afuera ¿cómo entraría eso allí? el estudio de mercado es una pregunta que nos hacemos mucho ¿cómo sondear? ¿sondear las cafeterías? no sé o sea estoy ahí un poquito bloqueada ¿cuál es la empresa? la de mi compañera Karin el café queda en un centro empresarial donde hay ¿cómo es? consultorios médicos y eso y es como no es tan concurrido y últimamente las ventas han estado un poquito bajas bueno voy a ser claro antes de seguir con el tema y la pregunta de Karin es muy buena aquí en ningún momento yo les estoy dando fórmula mágica para ganar dinero porque si yo me la supiera créanme que yo no estuviera ahora mismo dando una clase yo estuviera ahora mismo quien sabe dónde o aquí en mi casa pero de pronto en el jacuzzi o una cosa así claro es que no quise decir eso que nos diera la fórmula de cómo hacer dinero sino que quieta Margarita ok la historia es la siguiente yo a ustedes les dije en la tutoría cuál sería el próximo mercado que ustedes pueden que próximos no anclarse no que pueden explorar ok yo se lo dije en la tutoría empiecen por ahí aparte de lo que ya tienen aparte de lo que ya tienen pueden irse a otro mercado si para que compense de pronto la falencia que les está creando esta crisis me hago entender ahora ahora si usted si usted ya tiene identificados los clientes si ya ustedes tienen identificados los clientes es decir algún sistema de información algún tipo de algún tipo de información de los clientes o alguna base de datos o alguna cosa que empiecen por ahí a ver vamos por partes o sea yo estoy poniendo un ejemplo teniendo en cuenta la pandemia si debe tener su connotación digital por algún lado porque para eso es el que apunta el comercio de 10 para allá que vamos pero pero ojo ojo no quiere decir yo estoy poniendo un ejemplo y estoy dando los tips para realizar el trabajo ahora esto es general si ustedes tienen algún problema puntual quieren cuadrarlo y ahí si lo cuadramos en otra ocasión porque porque quiero todo ya yo les di a ustedes les di a ustedes el tip en su momento para que llegasen allá a donde o sea de pronto al sitio donde no están que por lo menos toquen la puerta y miren a ver que pueden hacer con ese lado porque ya este pedacito aquí lo tienen que es lo de los médicos y las enfermeras y toda la cosa entonces yo creo que les dije buscar el sector educativo que esté cerca que me dijeron que iban a montar por ahí cerca perdón una universidad o algo por el estilo si hay multifamiliares o algo por el estilo venderles a domicilio buscar de pronto qué quieren ellos y cómo podemos satisfacer su necesidad ya yo aquí estoy hablando sencillamente lo que deben hacer mira contigo necesito hablar oíste Liana vale profe ok eh tú qué crees claro que sí claro que sí en fin volviendo al tema bueno volvemos acá me respondo esta pregunta y sigo con la clase porque esto es clase no tutorial profe espero hacer una pregunta específica de mi empresa dale Aniet cuéntame hola profesor buenas noches eh profe es como para enfocarme en cuanto es el el marco conceptual según lo que usted acaba de decir en cuanto al sector turístico para yo desarrollar el marco conceptual debo enfocarme eh la definición por ejemplo del ecoturismo del tipo de turistas que van a la región cosas como esa claro eso es el marco conceptual eso es el mercado objetivo a ver sí no señora eso es el marco objetivo el mercado objetivo qué es lo que estamos hablando a ver yo creo que están confundiendo la gimnasia con la magna de circo se acuerdan el trabajo anterior que hicimos se acuerdan el trabajo anterior que hicimos en la la actividad número uno y en la actividad número uno número uno eh yo les dije antes de empezar con esto planteemos un problema o sea qué situación tienen adversa cuál es la situación que tienen adversa ustedes allá en el pacífico ahora con el cuento del turismo que nadie está turisteando ¿cierto? total así es no hay no hay tutía que valga entonces ¿qué tenemos que esperar? una de dos ahora que traigan la vacuna y ve cómo cómo funciona el cuento o reinventarse de pronto ¿por qué? porque no hay viaje para ninguna parte ya abrieron la aerolínea para vuelos nacionales y eso ya nadie ahora mismo nadie quiere viajar entonces ¿cómo pueden reinventarse ustedes? ¿cómo pueden reinventarse el sector turístico? bien no es tan fácil porque no es decir ay facilito no de pronto de pronto ¿qué es lo que pueden hacer ustedes en este tiempo? realizar gestiones de mercadeo agresivas cosa de que cuando ya se levante la pandemia esas personas aparte de que te van a llenar una base de datos aparte de que vas a tener un mercado más amplio porque vas a ampliar el mercado potencialmente hablando puedes también de pronto determinar nuevas expectativas que tenga el cliente ¿sí? supongamos supongamos dentro de las dentro de lo que ustedes ofertan está imagino que es playa ecoturismo etcétera etcétera ¿o estoy equivocado? sí es playa pero específicamente es ecoturismo es más ecoturismo de naturaleza y eso muy bien ahora puede que coloque por ejemplo no sé un tour por lo que es la parte de tú vives en Cali ¿verdad? sí señor en Cali bueno entonces de pronto puedes decir no entonces no solamente vamos a hacer ecoturismo sino también vamos a hacer un tour por decir algo por lo que es la parte de de Popayán por ejemplo que es muy bonito por ejemplo ese tour se puede hacer Semana Santa en Popayán que es una belleza sí de pronto excursión al Santuario de Las Lajas en Pasto y queda un poquito más retirado pero que carajo ahí vamos sí que no sea solamente ese ya está no sea solamente no sea solamente el ecoturismo de pronto tienes para ahora que puedas ampliar tu portafolio por medio de las personas que te vienen comprando o las personas que alguna vez fueron a hacer ecoturismo pero hombre lo fueron a hacer porque era el programa y las cosas cuando ya se vuelven repetitivas ya les pierdes como el encanto o otro otro programa por ejemplo de pronto un paseo al Chocó no sé de pronto qué más queda cerca de Cali en fin de pronto otros destinos no todo el valle sí exacto todo el valle lo que es Buga lo que es Ginebra lo que es Zarzal todas esas regiones del valle a Mundí el mismo Cali el mismo Cali ve a Juanchito a Jerón de Palmira de Palmira ve tú cómo no entonces pueden colocarlo como otro destino o pueden hacerlo entonces haz la investigación sobre eso chorreras del carno ay Dios mío de mi vida su ley de catiqueta bien quedó claro lo del marco conceptual hagámosle ya tenemos listo ahora si otras personas lo hicieron hagámoslo nosotros entonces justifiquemos por qué vamos a realizar esta investigación yo le puse acá como tendencia a nivel mundial las ventas online se presenta como una solución segura para este problema que nos afecta a la economía a nivel mundial pero para ello queremos crecer en el campo satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes es decir Aniel como quien dice la justificación te quedó como anillo al dedo usted puede utilizar esto solamente esta investigación para ampliar su portafolio también para determinar de pronto por qué algunos productos no los compra el cliente por qué también si el cliente está dispuesto a comprar de manera virtual sus productos estoy dándole sencillamente ideas esto queda grabado el que tomó la idea perfecto y el que no pues que cada quien tome su idea perfecto eso no nada del otro mundo estoy diciendo acá seguimos justificación y vámonos al objetivo general debe apuntar a solucionar el problema planteado y la justificación del mismo es decir cómo va a solucionar el problema cuál es el problema que tenemos acá que no tenemos comercio virtual entonces aquí hay otro tipo el objetivo general debe empezar por determinar o por identificar determinar qué cantidad de nuestros clientes comprarían de manera online bla 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 identificar las necesidades que presentan nuestros clientes en cuanto a compras online y qué variación debemos realizar bla 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 hasta ahí dudas preguntas las guardan para el final y seguimos objetivos específicos ya tenemos el objetivo general qué vamos a hacer con esto para qué vamos a realizar eso y cómo lo vamos a hacer importante importante en qué sentido importante que usted todo lo que piensa hacer paso a paso para llegar a determinar si los clientes suyos quieren esto o no quieren lo otro debe colocarlo como objetivos específicos sigo luego viene la hipótesis una suposición de la verdad que no se ha establecido o lo que pretendemos conseguir con la investigación cualquiera de los dos es válido porque lo primero está en el material que tienen ustedes si lo principal es el material que tienen ustedes y lo que está en el material que tienen ustedes dice eso que la suposición de la verdad que no hemos no se ha establecido es decir nosotros suponemos que las personas bueno están en su casa pero necesitan comprar mis productos loco hay que vendérselo a domicilio y como van a pedir domicilio será por mi una aplicación o por teléfono por whatsapp por alguna cosa bien ahora lo que pretendemos conseguir con la investigación si la gente si yo les coloco una aplicación y les coloco un whatsapp business y un sistema de pago perdón una plataforma de pago me van a comprar o sea usted se está anticipando de lo que está investigando y por qué se da eso por el principio de que todos siempre que hacemos alguna actividad apuntamos hacia el éxito no el almacén éxito no hacia el éxito en la gestión que estemos realizando bien voy a ver las variables de investigación bien en el texto aparecen las variables los tipos de variables conceptuales y operacionales si las operacionales se dividen en dimensiones e indicadores es decir la variable una variable operacional podemos decir que es la frecuencia de compra del cliente una variable conceptual podemos decir que es el comportamiento de compra del cliente cuáles son las variables conceptuales y cuáles son las operacionales así de sencillo solamente deben nombrarlas otros tipos de variables que deben nombrar son las cualitativas y las cuantitativas esto no se encuentra en el material estos deben investigarlo para que lo coloque es decir usted me tiene que colocar cuatro tipos de variables conceptual operacional cualitativa y cuantitativa prosigo observacional tampoco cuenta ahí porque yo pensé que también no sé si usted la ve necesaria las básicas son esas ok las básicas son esas si usted quiere colocarla adelante obviamente me dicen porque lo que lo que le estoy colocando lo más sencillo posible obviamente no voy a la observ si usted va a utilizar una una investigación una investigación desde la desde la observación es válida pero y el el instrumento es otro pero en las investigaciones de mercado como tal en las que vamos a plantear ahora ya cuando por ejemplo a nivel tecnólogo usted va a realizar podemos hacer una estilo focus group que necesitaríamos una cámara excel un equipo de observadores unas listas de chequeo y un concepto un poquito más avanzado para realizar esas esas investigaciones los diseños de la investigación pueden ser exploratoria concluyente y por monitoreo de desempeño la exploratoria es la que más se utiliza en las investigaciones de mercado y es la que se utiliza para productos nuevos la concluyente se realiza cuando ya el producto se ha ido vendiendo ya ha ido avanzando me escuchan si señor si señor perfecto entonces la monitoría del desempeño es la que se realiza durante todo el ciclo de vida del producto para ser claro usted escoja cuál va a ser aquí está una forma o digamos el proceso de cada una la investigación exploratoria reconoce y define el problema de la decisión es decir parte del problema cuando ya identificamos los recursos de acción es decir cuando ya identificamos el mercado el producto etcétera ya listo cuando ya empezamos a evaluar o sea esto se hace de arranque perdón cuando ya se evalúan cursos de acción es decir cuando ya el producto ya está vendiéndose cuando ya tenemos un mercado cuando es sobre ya la línea la trazabilidad del producto estamos hablando de que es concluyente y cuando ya llegamos a implementar hasta implementar hablamos que es concluyente cuando nosotros volvemos a tener un problema o volvemos a realizar volvemos a realizar o volvemos a encontrar una problemática dentro de los productos ahí vuelve a convertirse en exploratorio bien como quien dice la monitoría de desempeño es algo así como que la combinación de estas dos señoritas y esto porque se vuelve acá hay pues madre ahora sí bien esto ustedes yo les recomiendo que vayan a la investigación exploratoria porque es la que venimos llevando aunque ya su producto esté andando pero acuérdense que todos los que tenemos los que tienen productos que ya tienen trayectoria en el mercado larga o corta algo le vamos a cambiar entonces para poderla cambiar tenemos que explorar qué le cambiamos y el por qué lo cambiamos luego viene una parte que se llama cronograma y presupuesto el cronograma aparece solamente cronograma pero yo no quiero que me presenten solamente cronograma por qué los voy a mal los voy a mal acostumbrar de una vez a que me hagan presupuesto de todo lo que vayan a hacer por qué hombre sencillo sencillo bueno cuando hice la cuando la imagen se voló aquí los meses pero bueno deje así qué ocurre aquí aquí está una estrategia planteada que es la investigación de mercado por día por día de pandemia es lo que yo quiero o de pronto es el problema que yo voy a resolver y la primera actividad que vamos a hacer es preparar la actividad preparación de la actividad es el diseño de todo lo que estamos haciendo ahora del proyecto de investigación puede ser luego viene hasta el diseño del instrumento de investigación el responsable funcionario 1 funcionario 2 la reunión o la entrega de estos dos de estas dos actividades es el 15 de agosto del 2020 y aquí está mostradito en el cronograma y cuánto me cuesta cada gracia de eso por hacerme un funcionario 1 me va a cobrar un millón de pesos por diseñarme por diseñar el el instrumento me va a cobrar otro milloncito de pesos recopilación de la información funcionario 3 4 y 5 digamos que durante hasta el 31 de agosto van a realizar esto si digamos que la tabulación creo que me fui muy lejos de acá esto fue ya error de dedo pero bueno deje así esto es un simple ejemplo lo va a hacer el mismo que diseñó el instrumento va a realizarme la tabulación pero me va a cobrar un millón quinientos por eso y le entrega el informe final la tiene que hacer el equipo no me va a costar nada me la tiene que entregar el 7 de octubre del 2020 en esta semana en la segunda semana de octubre cuánto me cuesta a mí el personal o sea es decir el costo que está aquí 6 millones quinientos mil pesos tengo que cancelarles a cada uno de ellos o sea depende de cada quien y el material que yo voy a utilizar de pronto voy a utilizar van a hacerlo por celular por tablet lo que sea de pronto ahí me toca comprarlas alquilarlas pagar los planes de datos y toda la cosa me puedo gastar 10 millones de pesos en total el presupuesto son 16 millones quinientos mil pesos ¿para qué? para determinar si vale la pena realizar mi estrategia o no ¿quedó claro? me imagino que sí luego vienen las fuentes determinamos las fuentes de información las fuentes de información son primarias secundarias documentales historiográficas primarias de primera mano cuando usted toma la información del doliente por ejemplo usted va caminando por la calle y se chocaron una moto y un taxi usted vio el choque usted recibió la información de primera mano es decir de forma primaria es primaria y al mismo tiempo es externa porque usted no tiene nada que ver ni con el taxi ni con la moto ahora usted quiere saber a qué quiere determinar a qué sabe por decir algo la arepa de doña Betty usted compra las arepas las masticas las muerde y de primera mano de manera interna porque usted está involucrado con el sabor de la de la de la arepita entonces ya usted sabe está recibiendo la información de primera mano ¿cómo se mira en las encuestas? usted va a recibir la información de primera mano de manera que externa ¿por qué? o interna dependiendo el paciente si usted va a hacer alguna degustación o alguna prueba de mercado que eso lo van a ver ustedes más adelante ya la información viene perdón la información viene de manera interna perdón si la encuesta es que haga el personal que haga parte de la empresa ya ahí es interna si hace es externa o sea hace parte del entorno nos colocamos como externa secundaria el marco conceptual ya es secundario secundario o documentales o en algunos casos historiográficas ¿por qué? secundaria que a usted le contaron que se chocaron una moto y un taxi ¿sí? si llegó el periódico el tiempo tomó la foto lo colocó en la página X del tiempo lo publicó en el periódico le aparece una fuente documental pero si eso llega que el día 28 de julio del 2020 ocurrió lo que está ocurriendo el cuento de la pandemia ya pasa la historia se vuelve historiográfica para las investigaciones todas las investigaciones se deben tener en cuenta todas estas fuentes de información ¿qué cambia para digamos para el receptor la fuente de información? la veracidad de la información si usted vio las cosas desde usted de usted mismo miró y tomó la información sencillo hermano ¿qué más veracidad que la que usted está bien? ¿qué más qué más veracidad de la que usted está bien? bien Fernanda por favor me regalas tu preguntita ah bueno lo pueden hacer en Excel y todo eso ah es que se me había olvidado se me había olvidado que yo tenía otra cosita entonces ustedes lo vieron allá sorpresa acá les tengo el formato debidamente diligenciando solamente ustedes tienen que colocar lo que van a hacer ahora importante dentro de las actividades que van a realizar acá deben estar sujetas a los objetivos específicos no les digo más oye yo les mando la hojita que les calcula el presupuesto y todo lo hace en Excel y queda chéverísimo bien no me lo vayan a hacer a mano alzada les agradezco bien prosigo instrumentos de recolección ojo dependiendo el modelo la situación en la cual usted va a realizar la investigación cambian los instrumentos de recolección ¿quién va a decir algo por ahí? listo prosigo si el modelo voy a explicar los tres modelos que existen acá y cuál a cuál le a cuál le digamos a cuál se adapta a usted ya a usted mismo lo da situacional criterios específicos y enfoque para criterios específicos y para objetividad encuestas de percepción medidas de preferencia de marca y entrevistas en profundidad ¿qué quiere decir esto? encuestas de percepción por ejemplo por ejemplo el instrumento de encuestas de percepción lo que ustedes están haciendo ahora mismo son encuestas de percepción la gran mayoría ¿y por qué? porque ustedes están buscando criterios específicos para algún fin que tienen algún momento si usted lo que quiere de pronto es mirar cuál marca aceptan más o piden más los clientes usted hace otro digámoslo así utiliza otro instrumento y ya se hace más por observación las entrevistas en profundidad ya es cuando de pronto la investigación es muy muy crítica y es muy específica para un mercado muy puntual por ejemplo por ejemplo ustedes han visto las películas que hay un vidrio que de aquí para acá es espejo y de aquí para allá es vidrio eso se conoce como cámaras éxito ¿ya? ¿qué pasa? la persona sabe que lo están mirando pero no sabe que le están mirando y eso tiene cámaras por todas partes y miran todos los digamos el lenguaje corporal de las personas de pronto las entrevistas en profundidad las entrevistas cuando usted por ejemplo prefiere la marca le colocan supongamos tres productos de diferentes marcas y le miran las las expresiones del rostro cuando consume las diferentes marcas bien de manera promocional elección de criterios es decir cuando le van a hacer un cambio al producto o cuando van a realizar un nuevo lanzamiento de producto cuando van a hacer una variación de producto se utilizan instrumentos para grupos focales es decir y aquí si se maneja mucho la observación lo que estaba diciendo Beatriz por ahí luego viene la parte probabilística determinación de procesos de decisión para lograr un posicionamiento es decir es una combinación de la medida de preferencia de marca con lo que en realidad quiere el que teniendo en cuenta muchos aspectos entre esos los móviles de compra se hacen cuestionarios estructurados cuestionarios estructurados quiere decir si la persona quiere mentir en alguna pregunta hay unas preguntas de verificación más adelante que anulan lo anterior protocolos temáticos es decir como hacen las empresas de multinivel como Herbalife y todo eso que le tiran una parla de nutrición y cuando yo pesaba 320 kilos y hoy peso 60 nadie le cree eso pero bueno guías de entrevista observación cuestionarios semiestructurados y instrumentos basados en la computación ¿cuál es el instrumento que están utilizando ustedes hoy en día? encuesta de percepción si usted siente que la encuesta no es para usted y quiere hacer algún tipo de profundización en lo que estamos hablando ya saben que tienen que hacer tutorial.com aquí tengo que deben ustedes entregar la mayoría que hicieron en google forms o en algún tipo de encuesta me van a entregar el pantallazo y el link para que yo pueda ingresar y revisar la encuesta el instrumento con el cual van a recolectar la información ¿cierto? esto después que usted tenga diseñado esto estas preguntas abiertas cerradas ya está bien detalladito yo ahí es donde lo voy a revisar no me coloquen las preguntas copian pegan no no quiero eso me colocan la encuesta que realizamos la hicimos por medio del link tal fuera yo me encargo de revisar eso para que no tengan que estar poniendo tanta papurreta luego viene el tamaño de la muestra yo les había comentado que la población que pronto era el conjunto grande y el conjunto pequeño el pedacito que le vamos a cobrar ese conjunto se conoce como muestra muchas personas me han preguntado por el tamaño de la muestra hay formas de calcular el tamaño de la muestra pero primero que tenemos que tener claro en la población y el porcentaje de la población que vamos a tomar va a ser la muestra ¿qué quiere decir esto? estos porcentajes de población pueden tomarse a priori entre el punto uno y el uno por ciento de la población ¿sí? dependiendo la extensión de la población por ejemplo no es lo mismo hacer una muestra si la población es muy grande es muy grande como por ejemplo si vamos a tomar la población que es Colombia y decimos no la muestra que vamos a colocar es Barranquilla son datos excluyentes ¿por qué? porque la idiosincrasia del comportamiento de compra etcétera de acá de Barranquilla no es el mismo de Bogotá entonces no no vale ahí no vale pero si usted por ejemplo me dice no profesor yo voy a tomar el 0,1% de cada ciudad automáticamente usted debe por ejemplo Barranquilla tiene 1.500.000 habitantes el 0,01% ¿cuántos son? 15.000 habitantes perdón 1.500 habitantes yo tengo que hacer en Barranquilla 1.500 encuestas ¿me hago entender? esto se toma a priori si usted lo hace de esta forma yo no me voy a poner bravo ¿por qué? porque para esto para determinar el tamaño de la muestra existen unas herramientas estadísticas que lo van a llevar más o menos a ese punto que si ustedes trabajan con la misma encuesta no sé si ustedes quieren hacer otra encuesta el problema de ustedes con la que hicieron anteriormente si yo las califique bien utilicen acuérdense que es parte 1 y parte 2 bien la fórmula para determinar el tamaño de la muestra la ustedes encuentran en internet y en libros en libros de estadística la fórmula así la fórmula SAO digamos que la más cercana a la realidad es esta la más cercana a la realidad es esta si en donde incluye la población total el error estimado dentro de la investigación el parámetro estadístico que depende de n que es la esta zeta sub alfa la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra el evento es decir que ocurra que no ocurra y el error máximo aceptado dentro del de la de la muestra que estamos tomando para hallar la zeta esta la podemos hallar dependiendo de n o del error estimado aceptado perdón de la probabilidad que ocurra el evento es decir esto esta zeta se halla o en una tabla o en una página de internet que aquí está y yo se la voy a compartir cuando le mande la 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 presentación que uno nada más le coloca el valor de la probabilidad de que ocurra que debe ser entre cero y uno y automáticamente te está dando el valor de zeta y ya lo puedes utilizar en la fórmula todos querían la fórmula la verdad todos querían la fórmula ya les estoy diciendo más o menos cómo se hace yo no voy a ponerme a demostrar esta fórmula porque me gastaría un buen rato de la clase cierto y creo que algunos de ustedes me pueden me pueden ganar un insulto de parte de ustedes entonces yo sencillamente me voy hacia donde tengo un ejemplo por acá que vamos a realizar en clase un ejemplo sencillo y que voy a dejar unos parámetros para que usted no se rompa la cabeza determinando el número perdón el tamaño de la muestra que que Bien. Me disculpan un segundo, se me está descargando el computador. Gracias. Bien. Voy a hacer el ejemplo lo más sencillo posible. Y digamos las variables que voy a utilizar son muy sencillas. Aquí tenemos todas las variables. Tenemos todas las variables. Y voy a pegar por acá la fórmula para evitar errores cuando las vaya a realizar. Vamos a dejar la formulita por acá para posteriormente aplicarla. Bien. Primero que todo vamos a determinar una población cualquiera. Una población cualquiera. Supongamos que yo voy a vender... Vamos a suponer... Yo voy a... Yo anterior, ante todo, yo voy a... Ya en el... Ah, bueno. Paréntesis. En el marco conceptual, si usted, por ejemplo, lo que va a realizar en la investigación que yo estoy haciendo, también tengo que ver cuántas personas en Colombia tienen acceso a internet desde su casa. Vamos a hacerlo más puntual. ¿Por qué? Porque ya ese dato, obviamente ya ese dato está. Pero en realidad yo voy a buscar cuántas personas, cuántas personas tienen internet en su casa hoy en día. ¿Cierto? Vámonos ahora. ¿Cuántas personas en Colombia, no, en Barranquilla, pueden tener internet en su casa? Vamos a colocar 800.000 personas. Este Zeta no lo conozco. ¿Cuál es la probabilidad? Digámoslo así, la probabilidad de que yo escoja una persona de esos 800.000 y que tenga computador en su casa. Vamos a colocarle el porcentaje. A priori, del 95%. 0,95. Q viene siendo 1 menos P. Entonces, 1 menos P, más perdón. El margen de error. Supongamos que yo voy a decirle el 3%. ¿Por qué? Esto se lo da el problema. Ahora, esta Zeta, ¿cómo la llamamos? Esta P, la copiamos por acá. Y voy a compartir la calculadora de la Zeta. aquí lo tengo 0,95 y una vez la Zeta a partir de P. Esperamos que piense y automáticamente y automáticamente me da el valor que es 1,644,85. Entonces, copio este dato me voy a Excel ya lo voy a colocar Excel y 2,644,85. bien ya tengo esto ya tengo este dato ya tengo todos los datos ahora que voy a hacer yo vamos a hacer primero el denominador que es la parte de arriba lo voy a hacer con una formulita aquí más abro paréntesis en 800 800 mil personas por z al cuadrado podemos hacerlo así ok z al cuadrado vamos a ver si me permite el computador hacerlo z al cuadrado pero esto puede perder yo voy a coger z por z z por esto otra vez por b por u entro por siempre ahí está ahora vamos a hacer el numerador más vamos a abrir primer paréntesis e ore por abro paréntesis n menos 1 cierro el otro paréntesis también ahora más abro paréntesis abro paréntesis este personaje otra vez por este mismo personaje abro paréntesis p por q y cierro enter voy a cambiar esto para acá porque lo hice por acá lejos no sé por qué entonces cómo hacemos con n esto que está aquí pertenece a lo que está aquí arriba y esto que está aquí abajo pertenece a lo que está acá abajo entonces n viene siendo igual más este cristiano entre este parroquiano cuánto da esto cuando estamos hablando que n son personas oiganlo bien la muestra no me den decimales de una vez me lo dan en números enteros que viene siendo 143 personas de 800.000 vamos a ver el porcentaje más este personaje entre este personaje y miren esto si lo pasamos a porcentaje 0,02% qué está ocurriendo aquí como todas estas fórmulas les soy sincero dan un porcentaje aproximado con esto sencillo si usted no quiere hacer la fórmula no la haga no la haga pero pero utilice un porcentaje caramba para determinar nosotros la población o sea para determinar si nos va a comprar o no 800.000 personas que tienen internet en su casa entonces estamos hablando que la muestra es de 143 o sea le tenemos que hacer hacer 143 encuestas y posteriormente los porcentajes que obtengamos acá se los tenemos que aplicar a esta cifra del total de la población vámonos ahora otra vez a la presentación ¿quién no entendió? ¿quién no entendió? pregunten ahora o callen para siempre si es que la primera a ver la primera encuesta que ustedes hicieron Carla y para todos eso fue un ensayo es como para que fueran cogiendo el tiro a la cosa es como si le fueran cogiendo el tiro a la cosa si quieren vuelvo y repito si usted quiere hacer la fórmula perfecto va a lo seguro si usted quiere aplicar un porcentaje entre el 0,01 y el 0, 0,23% 0,23% perfecto yo no me pongo no sé no sé ya yo ese ese ya yo ese ya yo esa cumbiamba la baila cerrar ya yo les dije a ustedes en el momento que debían hacer ya vamos avanzando ya listo ya yo te dije que tienen que hacer arranquen con eso ah no sé ahora si en la primera bueno utiliza las 50 y la completas con el resto es problema ya eso sí contestar de cada quien bien prosigo al final tienen que encontrar la tabulación como tal y de la tabulación de ahí viene la tabulación perdón ya de aquí aquí me volvió una diapositiva que es la tabulación luego hay la tabulación de la encuesta que si ustedes lo hacen por google forms o por algún tipo de aplicación ni para qué si ustedes lo hacen de manera manual ya deben aplicar herramientas estadísticas no quise entrar porque nos volvemos una clase de estadística luego en el informe me van a aparte de lo que quieran colocar tienen que estar estos tres ítems claritos la cantidad de posibles clientes aplicados a la población lo que les dije ahora los porcentajes que usted va a adquirir los porcentajes que usted adquiere con la recopilación de datos la debe aplicar ese porcentaje a la población y decirme un aproximado de cuántos clientes aplican para su negocio para lo que usted quiera hacer cuáles son las variables que aplican a la promoción es decir si usted quiere hacer un por decir algo supongamos Beatriz Beatriz está ahí sí señor aquí estoy ok mi hijita Beatriz por ejemplo hizo la encuesta en Medellín ¿cuántos habitantes tiene Medellín? no sé 5 mil bueno supongamos tiene 3 millones de habitantes y me quede corto 3 millones de habitantes en la localidad donde vives tú cuántos más o menos pongámosle un millón supongamos el 0,02% utilizando el aquí hicimos entonces estamos hablando que son 2 mil personas ¿sí? sí sí señor 2 mil bueno perfecto supongamos que son 2 mil personas que le hacen la encuesta le hiciste la encuesta a 2 mil personas riqui 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 entonces supongamos que tú quieres hacer un producto nuevo supongamos quieres hacer arepa huevo arepa huevo con carne con carne y quieres hacer ¿cuántas personas aceptaron aceptarían el reto de comprarla dentro de las preguntas está eso con garbanzo con garbanzo mira la otra que con garbanzo garbanzo para aceptar gini entonces digamos que te dio el 32% a ese millón de personas que es la población le vas a aplicar el 32% es decir 320 personas vas a comprar tu producto ¿si me hago entender? si no solamente todo todo en general vamos a ver que más preguntas hay por aquí pero yo una pregunta al respecto ya ahorita que está ahí pues como en relación al tema o sea de acuerdo a la fórmula vendrían a ser 350 personas cierto pero si nosotros no conocemos esas 350 personas dando ese ejemplo vendrían a ser encuestas fictivas o solamente montaríamos por ejemplo las 25 que hicimos la vez anterior o ahí que pasaría tengo que respetar esas 350 que debo hacer vamos a hablar castizo y puro voy a asumir de que las yo confío en ustedes y que las encuestas son de personas que ustedes se tropiezan por la calle o que le aplican por medio de redes sociales a ver señores por favor yo creo que ustedes ustedes tienen redes sociales todos si yo creo que aquí el que menos tiene en redes sociales puede tener 300 personas que ustedes no tengan 300 personas a quien aplicarle la encuesta entre todos como dicen ustedes no jodas si la encuesta la están haciendo virtual y es rapidita nada de encuestas o sea encuestas ficticias ni sin culpa porque entonces que estamos haciendo nada hola profe quien dijo yo lina que hubo como está que mía profe tengo una inquietud o sea si estoy y pues los de mi grupo la tenemos si estamos entendiendo bien en este caso entonces habría que hacer una nueva encuesta que en este caso va a ser enfocada al tema de que ya planteamos un problema y vamos a buscar con esa encuesta o con las preguntas que vamos a plantear allí es como llegamos a hacer la investigación para solucionar ese problema entendimos bien perfecto listo gracias fantástico bien importante también el último punto la conclusión de la investigación inclusive por ejemplo ustedes pueden estar haciendo investigación de mercado volviendo al tema de la arepa de huevo la arepa de huevo vamos a poner arepa con carne la arepa de huevo yo no me como una arepa de huevo con esta recién hecha ni sin culpa entonces como vamos la arepa con carne pero entonces de pronto por allá encontraste un combo que desde desde la pandemia se les dio por volverse vegetarianos o veganos les dice ah no pero es que la queremos porque no la hacemos mejor con carne y soya eso lo pueden colocar en el informe una población bastante una muestra bastante responsable no dicen que queremos y lo podemos realizar de pronto en algún momento para eso es decir la investigación no es solamente sí van a tratar de solucionar el problema pero no es que vas a investigar y vas a encontrar eso vas a encontrar otras cosas vas a encontrar otras cosas listo bien hasta hay alguna duda pregunta o aclaración señores listo bueno señores muchísimas gracias por asistir espero que les haya quedado claro profe una preguntita usted todavía podemos contar con las asesorías o ya con esta clase se pierde esa posibilidad yo cuando le he negado eso ah no pero uno no sabe no 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 después que sean horas laborales con mucho gusto ah bueno perfecto entonces ahorita le mandamos un mensajito por whatsapp ahorita ahorita ya mi celular está apagado ah bueno mañana mañana sí ok bueno vamos a detener muchísimas gracias por haber asistido espero que les haya gustado